Vamos a escuchar aquí algunos testimonios. Todas las casas, los vecinos, sí, sí, todos. ¿Qué les dijo la policía? Nada, la policía nada. ¿Qué les pasa esto? Escuchame, ahora que están y sigan ardiendo ahí, que pueden subir por arriba los techos y apagar de arriba y no sé qué pasa. El tema es que aquí al fondo es todos caños de gas, porque ahí se alimenta mal bien, no con electricidad, sino con gas. Es el tema. Y un especialista en seguridad y higiene y también vecino de la zona relató los momentos que vivió y explicó qué es lo que puede pasar con las casas colindantes. Aspectos técnicos que siempre hay que tener en cuenta en una circunstancia de estas características. Primero, la Malvina tiene que tener un protocolo que le llamamos nosotros, que es un plan de evacuación y es un plan de acción contra incendio. Lógicamente, en el caso de que el fuego se transforme en incendio, como es en este caso, lo primero que se hace es evacuar. Pero en la evacuación lo que se debe hacer es cerrar todo lo que es alimentación de energía. En este caso, el gas, el gas natural, hay que cerrar la válvula de entrada en lo que es, vendría a ser en el medidor. Hay que abrir la llave seccionadora de entrada de electricidad para que, como los bomberos, tienen que actuar con agua, que no haya electricidad presente para poder... Si no hay un riego eléctrico. Lo primero que sucede también es un derrumbe, ¿no? ¿Esto por qué se da? Bien, fíjate que en este caso de la Malvina, ellos tienen un techo con estructura de hierro. El hierro, si bien es un material inífugo, por el calor sufre deformación. Fíjate, por ejemplo, vos te dedicas a hacer forja. Vos lo pones al hierro vivo, al hierro, lo martillas y se deforma. O lo doblas y se deforma. Mientras está, vendría a ser, está sin temperatura el hierro, tolera, pero cuando se pone el rojo vivo, pues la temperatura se deforma con una pequeña carga. Por eso es lo que ha pasado con el techo de la Malvina. Hacer una estructura de hierro, por el calor se deforma, se ablanda y se cae. No se quema, pero se deforma y se cae. Lo que pasa es que también hay estructuras a los costados que son de material. Y ese material, llamarle pared de ladillo hueco, llamarle pared de ladillo de tabique que lo hace, por el calor sufren deformaciones y hasta pueden llegar a producir derrumbe. Lo que hace el bombero, o lo que debe hacer, aparte de cortar la energía de alimentación, es separar la carga de fuego que tengo adentro. ¿Qué es la carga de fuego? Es todo lo que se puede quemar. Entonces, cuando vos inicias un incendio, lo primero que hacen es separar la carga de fuego, llamarle televisores, llamarle camas, llamarle colchones, todo lo que se puede incendiar lo separan y lo apartan en el incendio, de manera tal que lo que se ha prendido, se está incendiando, sigue incendiándose. Cuando llega el agua, te quedan dos caminos. O apagas el fuego, que es difícil, apágalo una vez que se incendio, o si no, en el caso de las paredes, se las enfría para que no caigan, no se deformen tanto, hasta el punto que puedan sufrir derrumbe, cuidando a los vecinos. Aquí tenemos tres vecinos con lindante que están muy afectados. Pero, lógicamente, la alimentación de gas también los alimenta porque va cerca. Entonces, si no corta el gas, puede producir una explosión.